Pasó en la Florida este fin de semana que ha llenado de luto al mundo del deporte. Nadie sale de su asombro por la trágica muerte del joven pelotero de los Marlins, de José Fernández, que se mató cuando el bote en el que navegaba junto a dos personas se estrelló contra unas rocas en Miami Beach. Sofía Chappell está frente a la casa de la familia Fernández en Miami con todo lo que está pasando. Veamos. ¿Qué tal, María Celeste? Te saludo desde el Southwest en Miami, Florida. Justo aquí, a mano derecha mía, izquierda de su televisor, está la casa de la abuela, de la abuela de este gran béisbolista que hoy todo un pueblo pues lamenta esa pérdida. No se sabe aún todavía pues el resultado de toxicología que puede salir en cualquier momento. Es algo que una autopsia va a revelar. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Todavía se está investigando precisamente las causas de ese fatal accidente. 24 años y toda una vida por delante truncada en las aguas de Miami Beach la madrugada del domingo cuando el lanzador José Fernández y dos amigos abordaron como muestra esta recreación una embarcación de 32 pies de eslora en horas de la noche. Según reportes aún no confirmado, los jóvenes perdieron el control del bote y se estrellaron contra el banco de rocas en medio de la oscuridad. Encontramos una embarcación que estaba volcada encima de las piedras de la entrada. Salvavidas dijeron que durante las labores de búsqueda y rescate encontraron dos cadáveres debajo del bote y un tercero que terminó a varios pies de distancia en medio del mar. La noticia fue devastadora para la familia del joven cubano, especialmente su abuela, a quien amaba profundamente. Para Fernández la familia era todo. El mar era familiar para este deportista, quien tuvo tres intentos por llegar a tierras de libertad siendo un adolescente en el primer intento. No lo logró y terminó en la cárcel. En una segunda ocasión, él mismo se convertiría en héroe. La frágil embarcación en la que venía sosobró y él se lanzó al mar a rescatar a una mujer que terminó siendo su madre. La tercera fue la vencida. Fernández y su progenitora llegaron a Tampa, Florida en el 2008. Y el resto es historia, hasta consagrarse como uno de los mejores en el montículo. Dentro y fuera se convirtió en una estrella. Recientemente José anunciaba lo feliz que estaba en convertirse en padre. Su novia está embarazada. Un bebé que será legado de una corta pero impresionante vida, catalogado como buen hijo, buen amigo, buen ser humano. Apasionado con la vida y dejando el alma en el terreno del juego. Y siempre con una hermosa sonrisa. José Ito, como le llamaban, al parecer sentía que su camino en esta vida terminaría. Y quizás como una premonición, justo hace un año, septiembre 2015, en Twitter subió lo siguiente. Si te dieran un libro con la historia de tu vida, ¿leerías el final? Y definitivamente ya sabemos cuál fue el final. Interesante mencionarles que hace apenas unos minutos Scott Boris, el agente de Fernández, acaba de salir de visitar la familia y la abuela. Nosotros, Telemundo y al Rojo Vivo, le hicimos una pregunta en relación a qué significaba para él ser latino en Estados Unidos y haber cumplido ese sueño americano. Y él dijo que todos los latinos deberían sentirse orgullosos de haber tenido a un José Fernández aquí en la tierra. Y que él era el ejemplo de que los sueños de los latinos en Estados Unidos se cumplen. Palabras que apenas hace unos 10 minutos acaba de decir y creo que es el mejor legado de este beisbolista. Aquí la familia continúa y también los fanáticos que siguen llegando a la casa de su querida abuela. Eso es todo de mi parte. Regreso con ustedes. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En el Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.